Laila, lo, la, lo, la... Ya está loquita perdida Ya está loquita perdida Mira si eres inocente Ya está loquita perdida Que cuando no voy a verte Te pasa llorando el día La, 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 la y no me mató el dolor, y no me mató el dolor. Ya la cárcel me llevaron, y no me mató el dolor, ya viví con tu recuerdo, me alegra el corazón. Ya viví con tu recuerdo, me alegra el corazón. Pa' contarte mis dolores, pa' contarte mis dolores. Pa' mono de tardí, pa' contarte mis dolores. La cárcel me llevaron, y no me mató el dolor, la cárcel me llevaron, y no me mató el dolor. La cárcel me llevaron, y no me mató el dolor, Gracias.